Tu respuesta definitiva es... Es Ternón. Conservando el comodín, iniciamos desafío. 20 segundos y la respuesta es... ¡Perfecta! ¡Venga, vamos, dirígeme contigo! ¡Eso, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Y se monta nuestro ratón, paquero! ¡Eso, vamos a seleccionar! ¡Eso, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Bájate, bájate! ¡Enfrente de ti, enfrente de ti! ¡Enfrente de ti, enfrente de ti! ¡Eso, la barra de sonido! ¿Qué más? ¡Agarra algo más! ¡Agarra algo más! ¡Un regalito sorpresa! ¡Ya, nos vamos! ¡Muy bien! ¡Qué bienvenido el tiempo! Y tenemos unas bocinotas para la televisión. ¡Muy bien! ¿Es lo que querías? Pues lo que vi. ¿Qué más, Adín? ¡Más sonido, Rafa! ¡Unas bocinitas Bluetooth! ¿Con cuántos les que mojaré, Adín? En este escape, ¡ay, ay, ay! ¡Se llevan 2,930 pesos en premios! ¡Muy bien! El acumulado ahora es un total de... ¡5,330 pesos en premios! ¡Muy bien! Bien para acá, José. Vamos a consultar con Jared. ¿Estamos bien con este desafío, Jared, o cambiamos de desafío? No, estamos muy bien. Yo me siento bien. ¿Te sientes bien? Sí. ¿José? Perfecto. Continuamos. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... En 2016, obtuvo el premio Oscar al Mejor Actor por su participación en la película... El Renacido. Leonardo DiCaprio. Emilio Esteves. Tom Hardy. ¿Damián Alcázar? Me voy por Leonardo DiCaprio. ¿Recuerdamos el comodín? Sí. Tu respuesta definitiva es... Leonardo DiCaprio. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula. El desafío apenas está comenzando y la respuesta... es... ¡Perfecta! ¡Venga, vamos! Dirígeme a tu amigo. ¡Ahí va, Jared! ¡Venga! ¡Hacia arriba! ¡Eso! ¡Y dale ahí con todo! ¡Muy bien! ¡Ahí va, vamos! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¿En serio? ¡Bájate, bájate! ¡Baja, baja, baja! ¡Enfrente de ti, enfrente de ti! ¡Bueno! ¡Venga, venga, venga, el celular! ¡Rápido! ¿Y qué más? ¡Corre, corre! ¡Agára una caja, otra caja! ¿Otra caja? ¡Salte, salte! ¡Pero el tiempo! Hay que asegurar, asegurar. ¿Asegurar? Claro. O sea, bueno, apenas llevaba 10 segundos poniendo cuando lo bajó. Teníamos todavía 20 segundos más. Pensamos que era más tiempo. Sí, pero apenas estaba arrancando el muchacho y lo bajó. A ver, bueno, déjame lo ayudo rápido porque tiene muchos regalos en las manos. Gracias. Uno, dos teléfonos celulares. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jared! ¡Bien! ¡Tenemos, esta es la que pesaba, ¿verdad? ¡Una cafetera! ¡Jommy, Joey! ¡Ándale, qué rico! Y tenemos... ¿Eso es para mí? ¿Eso es para ti? Sí, ya dice. Mira, una plancha para hacer panini. ¡Qué delicia! ¿Con cuánto se escapó, Jared, Adi? En este escape se lleva... ¡8,900 pesos de premios! ¡Ay, Jared! ¡Muy bueno! El acumulado de José y Jared. Jared y José es un total de... ¡14,230 pesos de premios! ¡Excelente! ¡Bien! El escape seguro ya está asegurado. Ahora solo hay que llegar a la sexta pregunta. Claro. Vamos ahora por... 40 segundos dentro de la caula con un comodín. La pregunta es... Según la psicología del color, este tono nos transmite confianza. Confianza. Rojo. Verde. Azul. Naranja. Me voy por color azul. ¿Guardamos el comodín? Sí. Tu respuesta definitiva es... Azul. La respuesta... Es... ¡Perfecta! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, Jared! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Jared! ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora sí está acelerándolo todo! ¡Venga, venga! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Excelente! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ya paró! ¡Y apenas está avanzando! ¡Vamos! ¡Agarra lo que puedas! ¡Lo que puedas! ¡Lo que puedas! ¡Eso! ¡Se viene acá, agarra una tableta, agarra dos tablets! ¡Ya, salte, 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 salte! ¡Sí! ¡Salte! ¡No quiere que se salga! ¡Y bueno! ¡Sí, sí! ¡Qué tiempo que te quede libre si te es posible! Es que lleva bien pesado. A ver, ¿tenemos dos tablets? ¡Sí! ¡Tenemos una bocirota buenísima para la música y todo! ¡Pero también tenemos mucho tiempo dentro de la jaula, Jared! ¿Con cuánto se escapó, Jared, David? ¡Controlándonos! Para no perder más tiempo en este escape, se llevan... ¡8,700 pesos en premios! ¡Pero vamos muy bien en números! ¡Muy bien, Jared! ¡Bien, bien, bien! ¡El acumulado es un total de... ¡22,930 pesos en premios! ¡Ya estamos de vuelta! ¿Preparados? ¿Todos listos? ¡Continuamos! Y vamos por... 50 segundos dentro de la jaula con un comodín. La pregunta es... Es una bebida fermentada cuya base se compone de té y azúcar. ¿Mate? ¿Combucha? ¿Tepache? ¿Macha? Me voy por tepache. ¿Conservamos el comodín? Sí. Tu respuesta definitiva es... ¡Tepache! 50 segundos dentro de la jaula. Jugándonos un acumulado de... ¡22,930! La respuesta... Es... ¡Imperfecta! ¡Nos confundimos! Sí. ¿Te sabía la respuesta, Jared? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te has reventado alguna kombucha alguna vez? Eh... No, pero había escuchado. De la kombucha. Ajá. ¿Cómo la pasamos, Jared? Muy, muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, José. Vamos con Jared, venga. ¡Con ánimo! ¡Conocer la kombucha, Adi! ¡Venga, José! Bueno, pues... Hay que ir a conocer la kombucha, ¿no? ¿Sabrá dulce? Sí, dulce. ¿Quién sabe? ¿Sará rico? A lo mejor. A lo mejor. Ya ves. Por favor, de tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Ver la kombucha. Eso, irla a conocer, probarla. Muchas gracias, gracias por venir. Lo importante es divertirnos, irnos con esta sonrisa. Claro. Que nos está mostrando, Jared. ¡Arriba, arriba el ánimo! No te preocupes. Que nos la pasamos muy bien. Gracias, gracias por venir. Gracias, gracias. Bebida china. La kombucha. La kombucha Android 10 a. La kombucha Android 10 a. Gracias.